¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Con la entrega de documentos ante el viejo del doctor José Luis Pech, ha iniciado su camino hacia la gubernatura el próximo 5 de junio como candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Pero qué va a pasar con el escaño que tiene en el Senado de la República? Le cuento. El próximo 28 de febrero, 1 de marzo y 2, va a tener sesión extraordinaria el Senado de la República. Ahí el doctor Pech tendrá que ir y meter la solicitud de licencia. Una vez que entregue la licencia, será mandado a buscar su reemplazo, que en este caso cae en el nombre de Rogelio Márquez Valdivia, un político de antaño. Fue una dupla que contendió en el 2018, cuando hubo una alianza entre Morena y el partido Encuentro Social, hoy desaparecido. Hoy ese partido político no existe, no alcanzó el 3% mínimo y desapareció. Pero dejó diputados en el Senado de la República. Tiene 5 o 6 personajes, a los cuales ha sido invitado Rogelio Márquez a participar en esa bancada. Está pensándolo. Él va a tomar posesión el 8 de marzo, el día que, una vez que lo notifiquen, asiste al Senado de la República y toma protesta como Senador de la República. Él va a presidir las comisiones que hoy tiene el doctor Pech, que es las comisiones de turismo, las comisiones de hacienda y cuenta pública, las comisiones de ciencia y tecnología, las comisiones de salud y las comisiones de relaciones internacionales. Pero aún no sabe a qué bancada va a pertenecer, puesto que ha recibido invitaciones de Morena, ha recibido invitaciones también del PRD, ha recibido invitaciones de dos personajes que trabajan de manera independiente. Pero él dice que todavía no sabe a qué bancada va a pertenecer. Él militó durante 23 años en el PAN. Puede ser que su corazoncito a donde sea panista. Puede ser que la ola morenista también la absorba. No sabemos. Los que sí se han hecho, que él va a estar a partir del 8 de marzo en el Senado de la República. Va a estar tres o cuatro meses de lapso que dure el proceso electoral hasta el 5 de junio. Después del 5 de junio, ¿qué va a pasar? Dependerá del doctor José Luis Pech y su futuro. Si gana, continuará. O si el doctor Pech ya no quiere regresar al Senado de la República, que también puede pasar. Entonces, lo que quiere decir que a partir del 8 de marzo, Quintana Roo tendrá un senador en la figura de Rogelio Márquez Valdivia. Ya veremos lo que sucede con ese personaje. Es un político de antaño. Fungió como regidor. Fungió como diputado local. Perteneció al movimiento de Ruta 5. Es un militante pro-aborto. Pertenece al grupo de Pro Vida. Ya veremos en qué bancada se adhiere a partir del 8 de marzo. Se sacó la lotería prácticamente. Rogelio Márquez Valdivia estaba a un lado porque su partido desapareció. Creo que nunca se imaginó que iba a sacarse la rifa sin comprar boleto. A partir del 8 de marzo estará en el Senado de la República, al menos durante los próximos cuatro meses. Y ya veremos qué hace a favor de los quintanarroenses este político de vieja cepa. Nosotros, amigos de Cancuchén y Contrapunto Noticias, les vamos a continuar informando acerca de todo este proceso electoral que está llevándose a cabo en Quintana Roo y en otros cinco estados de la República. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. Hasta luego. ¡Gracias!